Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y el tema del video de hoy es ¿Qué preguntas me hace el consul? y ¿Cuáles son los documentos que debo de llevar para esta entrevista? Así que, para no molestar más, ¡empecemos! Bueno, en esta primera parte del video vamos a ver qué documentos son los que yo debo de llevar para pasar entrevista con el consul en la embajada. Yo, en lo personal, soy de Perú, así que pasé entrevista en Lima. Una vez que tú llegas allá a la embajada, afuera hay una especie de tiendita donde tú puedes alquilar por 10 soles o por 8 soles, creo, si has traído mochilas. Puedes dejar ahí tu mochila o tu celular porque a la embajada no puedes entrar con nada, solo con tus documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Pasaporte, tu hoja del DS, porque una vez que tú llenas tu documento del DS, al final te sale este documento de acá, en donde te dice, esta no es una visa. Bueno, esto de acá lo vas a llevar junto con tu pasaporte y los dos juntos lo vas a presentar en la puerta de la embajada. Ellos te lo van a doblar algo así y te lo entregan con un par de hojas más. Ahora, otra cosa que te sugiero que lleves como soporte es tu job offer, tu oferta de trabajo, porque aquí dice que a ti te están contratando para tal puesto en tal empresa. Y también te sugiero que lleves tu constancia de estudios, que estás cursando tal ciclo de la universidad o tal ciclo del instituto. Eso también va a ser otra prueba en caso el cónsul te lo pida. Ahora sí, siguiente paso. Continuamos con las preguntas que hacen en la embajada. Estas son las típicas. Empecemos con la primera. ¿Has estado alguna vez en los Estados Unidos? Y aquí ya tú vas a responder sí o no, depende de tu experiencia. Ahora, te vas a chocar con cónsul que pueda hacer que sean súper buena onda y aquí me refiero con esto a que te quieran hacer la conversación, son súper amables o puedan ser cónsul que sean así, directos y que solo te están haciendo preguntas para saber si te la dan o no la visa. Así que tú, tú siempre tienes que estar relajado. La siguiente pregunta que te suelen hacer es ¿Qué es lo que estás estudiando? Y aquí tú te vas a responder pues la carrera que te estás estudiando, si es una carrera, le dices el nombre de la carrera, ya sea técnica o universitaria. Ahora, como tercera pregunta es ¿Cuántos cursos o cuántos subjetos estás tomando ahora? O ¿Cuántos cursos estás estudiando ahora? O puede ser que te digan ¿Cuántos créditos estás estudiando ahora? Te pueden decir o qué cursos estás llevando o cuántos créditos estás llevando o en qué ciclo te encuentras actualmente. Entonces tú le tienes que responder I'm taking 20 credits o I'm taking 5 courses o lo que sea. Y le puedes decir esto depende de la pregunta que te hagan. Entonces ya tú le respondes de acuerdo a tu experiencia. Lo que sí te sugiero es que estés forzando los créditos aceptables, que no estés forzando menos porque ahí puede ser que el console le esté dudando y te pueda hacer otras preguntas que ya desvíen el tema y puede hacer de que tú te sientas un poco nervioso porque eso sí ha pasado a postulantes que están delante mío. Entonces te sugiero que estudies los créditos que tienes que cursar, los cursos que tienes que estudiar para que luego no tengas problemas en esta entrevista. Ahora sí, la otra pregunta es ¿En qué posición vas a trabajar allá? Entonces tú le puedes decir I'm housekeeper o breadcook o buzzer o no sé, dishwasher. Ahí depende del curator. Y ellos te van a decir I'm cool y ahí te pueden lanzar I'm where y tú le dices el estado. Y luego te van a preguntar para finalizar y que ellos estén así súper seguros porque esta pregunta siempre me la han hecho en todas mis entrevistas de las tres que he tenido. Te dicen For how long are you going to be in the US? Y tú le vas a decir por tres meses o por el tiempo que tú estás. Yo usualmente siempre digo tres meses porque son three months, son tres meses que uno se va y regresa. Entonces tú le tienes que decir I'm going to be there for three months because I have to go back to Peru to continue studying in the university. Entonces ellos van a estar así. Va a salir guiados porque están diciendo Ah, muy bien, esta muchacha, este muchacho va a regresar porque tiene que estudiar, tiene una obligación acá en su país. Entonces ellos se quieren asegurar de eso, de que bien, la van a pasar allá, la van a trabajar, la van a trabajar allá y luego van a tener que regresar a su país porque tienen una obligación que cumplir que en este caso terminar nuestra carrera. Ahora, esa es la pregunta final, final y luego te van a decir Muy bien, muy bien, Te van a decir Welcome to the US y ahí los chicos o los que te hacen la entrevista se van a quedar con tu pasaporte porque luego te van a entregar tu pasaporte con la vista y ahí la vas a tener. Así que esto es básicamente la entrevista, bueno, tú te despides, dices Thank you very much, te vas y listo. Eso fue todo. Y así concluimos el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Cuídate!